Mujer, una adulta mayor, era reportada como desaparecida, de hecho, el sábado anterior en este mismo espacio, compartíamos la información en este sentido, poníamos su imagen en pantalla y afortunadamente ya fue localizada sana y salva. Doña Josefa López Monjaras, mujer de 78 años, reportada como desaparecida este viernes, fue localizada por elementos de la subfiscalía de personas desaparecidas en Zacatecas. La señora se habría ausentado por su voluntad. De acuerdo con personal de la subfiscalía a cargo de José Ángel Herrera Cepeda, la señora fue ubicada en la capital zacatecana donde se encontraba con un familiar. La investigación realizada por las autoridades reveló que Doña Josefa se ausentó tras tener algunos problemas familiares y por ello hizo una maleta y viajó hasta Zacatecas. Durante la mañana de este lunes, los familiares de la señora fueron notificados sobre el hallazgo y se trasladaron por su cuenta hasta esa ciudad para llevarla de nuevo a Saltillo. Este viernes, a través de las redes sociales, se reportó la desaparición de Doña Josefa. Sus familiares informaron que la señora de 78 años salió de su casa en la colonia 26 de marzo y ya no regresó. Por ello, denunciaron su ausencia ante la fiscalía. Con imágenes del staff, para Telezócalo, Luis Durón.